Yo sé muy bien que a veces no suelo decir lo que mi corazón siente por ti Y sé que a veces yo no estoy aquí por ti Pero te quiero confesar a ti Si mi vida va a continuar, si otro día llegará Si debo volver a comenzar, será por ti Si mi vida va a continuar, si otro día llegará Si debo volver a comenzar, será por tu amor Y sé también que yo te puedo lastimar Perdóname, sé que me suelo equivocar Si mi vida va a continuar, si otro día llegará Si debo volver a comenzar, será por ti Si mi vida va a continuar, si otro día llegará Si debo volver a comenzar, será por tu amor Si debo volver a comenzar, será por tu amor Si debo volver a comenzar, será por tu amor Eres todo lo que necesito, eres todo lo que necesito Será por tu amor Para comenzar, será por tu amor Será por ti Será por tu amor Gracias por ver el video.